Una vez más, Cienfuegos es epicentro de las letras. El café literario Dios y los Locos dio inicio a una jornada donde participan representantes de varias zonas del país. El intercambio contó entonces con lecturas performáticas, sonetos, décimas y versos libres. Todos los eventos de este tipo son muy buenos, sobre todo por la parte social. La vida literaria se nutre de esto, de reconocernos, de leernos, de conocer nuestra obra, de conocer la calidad de persona que está detrás de los poemas que muchas veces leemos a otros autores y no sabemos qué tipo de persona está detrás de cada libro. Hemos encontrado muchas maneras de hacer que el público se acerque a la literatura, cómo de algún modo enamorar a las personas que no quieren leer o no tienen hábito de leer o leen muy selectivamente, cómo ampliar ese abanico de posibilidades de los lectores y en eso uno pues se canta, se pinta, se baila, se escribe poesía, se hace todo lo que se puede. Un encuentro que cada año fomenta la creación literaria entre los más jóvenes y que pretende mayor socialización de este arte. Quizás lo que se busca año tras año es no repetir la presencia de los mismos autores. Esta es una ocasión en la que eso ha sido muy significativo por primera vez. Están en Cienfuegos muchos proyectos de escritores de todo el país y escritores que nos visitan por primera vez. Pero no porque sean muy jóvenes, no dejan de tener un talento muy apreciable. Todos, sin excepción, todos tienen una obra que yo creo que puede ser muy significativa, no en el futuro, ahora mismo, y que deben apreciar los lectores en nuestro país. Las celebraciones culminarán con la entrega del premio Reina del Mar Editores, que este año convocó en el género Poesía Infantil. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.